¿Qué es el caso de la ciudad de Coro? Que nos escribe, la vecina Edicolina, nos dice que en su edificio tienen una situación porque tenían un trabajador residencial que prestó servicios hasta el año 2017 y a partir de esa fecha pues ellos habían entregado las llaves del edificio, habían entregado todos los bienes que tenían, o él, el trabajador residencial había entregado los bienes que tenían para hacer la limpieza, pero no entregó la vivienda, no hizo entrega de la vivienda porque entre otras cosas alegaba que no tenía un lugar para donde irse, que es un padre con varios hijos, ambas hijas y nietos y vivían o viven en ese apartamento y con ellos se llegó a un plazo para que procedieran a desocuparlo. Y justamente en esa fecha, cercano al 2017, después de vencer ese plazo, la Superintendencia Nacional de Vivienda, el SUNAVI, en esa jurisdicción, citó a los miembros de la Junta de los condominios, diciéndoles que no podían desarrollar, no podían hacerse desalojos, no podían ejecutarse desalojos, alegando una serie de circunstancias como que la existencia de menores de edad, bueno, una cantidad de cosas más que siempre están en el imaginario de las personas. Lo que pide este grupo de propietarios es justamente la entrega de la vivienda porque ya se terminó la relación laboral y justamente necesitan entregarle esta vivienda a otro trabajador que de manera permanente pueda vivir en ese lugar porque es justamente para lo cual fue realizado. Hay un rumor de calle, como dicen por ahí, que ellos están buscando la manera de que ese inmueble les sea asignado a nombre de ese trabajador residencial. Y ellos quieren saber si esta posibilidad es cierta, o sea, si el Departamento de Consejería, a quién le corresponde. ¿Es un bien común? ¿No es un bien común? ¿Es posible que bajo alguna circunstancia una persona pueda, bajo algún título jurídico ilegal, quedarse con ese inmueble? Entonces justamente ya nos escribe pidiendo asesoría en este sentido. Y fíjate, si la obligación para ustedes concluyó justamente al momento que hicieron el pago de las prestaciones sociales. La ley, el decreto con rango de fuerza de ley para la dignificación de trabajadores residenciales le otorga al trabajador residencial que prestó servicios tener el inmueble en garantía hasta tanto no se le paguen sus obligaciones laborales. Pero una vez que se ha pagado la totalidad de las obligaciones, los sueldos, salarios, prestaciones sociales y otros beneficios que le correspondan con motivo a la terminación de la anulación laboral, ellos tienen la obligación de entregar el inmueble. Y la ley le da 90 días para hacerlo. Pasados estos 90 días, y si él no procede a desocupar el inmueble como justamente fue desde el año 2017, la vía para solicitar la entrega de este inmueble no es el SUNAVI, porque el SUNAVI maneja las relaciones que están basadas en los arrendamientos. El SUNAVI tiene otra función diferente a la que le puede conferir la ley orgánica del trabajo a los tribunales del trabajo. Entonces, si esta acción es por cumplimiento, porque una vez que ellos han terminado y han cesado su relación laboral, la consecuencia inmediata es la entrega, pues serán los tribunales laborales quienes deben conocer de eso. ¿Qué significa? Que tienen que contratar un abogado laboralista que intente una acción judicial para solicitar la entrega de la vivienda. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar hay que convocar una asamblea general extraordinaria de copropietarios para que la asamblea le confiera autorización y pueda aprobar que el administrador o los miembros de la Junta del Condominio, cuando se autogestionan, pueda intentar ante el Tribunal Laboral de la Jurisdicción una acción por cumplimiento del contrato y entrega de la vivienda. Eso es lo primero que hay que hacer. Una vez que ustedes tengan esa asamblea y esa acta bien elaborada, bien redactada, entonces la Junta del Condominio procede a otorgar un poder o bien al administrador o a un abogado que lo asista, perdón, al administrador con un abogado asistente o al abogado directamente para que intente esa acción ante el tribunal. Y allá en los tribunales laborales existirá una fase de mediación en virtud de la cual van a tratar de llegar a acuerdos con el ex trabajador residencial y posiblemente le ofrezcan un periodo adicional al que ya le dieron. Entonces, una vez que este periodo venza y que no pueda conseguirse voluntariamente la salida del ex trabajador residencial, vendrá un periodo de ejecución que sería una orden de desalojo y sería el tribunal de ejecución quien se encargaría de hacer este desalojo. Esta es la vía que hay que utilizar. Así que yo les sugiero que al momento que ustedes tomen esta decisión, además de eso también, creen un fondo, puedan crear un fondo judicial, un fondo legal para pagar los gastos que generen todas estas actuaciones. Las actuaciones ante los tribunales de justicia no generan ningún tipo de remuneración ni de monumentos, pero siempre hay que sacar fotocopias, pagar los taxis en los cuales se trasladen los alguaciles para poder hacer la citación, los honorarios de abogados. Hay que hacer una inversión para que ustedes puedan recuperar la conserjería, que además de eso es un bien común y bajo ninguna circunstancia y bajo ningún procedimiento puede un ex trabajador residencial quedarse viviendo en ella. Hay una prohibición expresa que trae la ley de propiedad horizontal que señala que ningún bien común, y la conserjería es un bien común, puede enajenarse, venderse, grabarse en perjuicio del resto de la comunidad de los copropietarios. Y cualquier negocio que se haga al respecto sería totalmente nulo. Aquí no procede ninguna acción que diga que ellos pudieran quedarse con ese inmueble porque sería en contra de la ley. La misma ley para la dignificación de trabajadores residenciales señala que eso termina, que la vivienda se tiene única y exclusivamente con motivo de la relación laboral y no tienen otro título para hacerlo. Y yo creo que eso es el mensaje que nosotros queremos dejar acá porque justamente fue una de las cosas que motivó al grupo de trabajadores residenciales de solicitar la entrada en vigencia de esa ley. Ellos alegaban en su oportunidad que lo que ellos querían era tener una vivienda propia, no quedarse viviendo en esa vivienda porque además de eso, esa vivienda tiene todos los servicios públicos, tiene luz, tiene agua, y todos esos servicios son servicios generales del edificio, los pagan los copropietarios. Entonces también hay un principio de que nadie puede enriquecerse bajo el perjuicio de los demás y eso también tenemos que tenerlo muy claro. La situación es que fueron a la oficina inadecuada. Aquí los competentes son los tribunales laborales y hay que buscar un abogado especialista en materia laboral y con conocimiento en trabajadores residenciales y que sea esa persona la que intente la acción judicial. Con muchísimo respeto al ser humano, a los niños que tiene el conserje viviendo en su residencia, pero sí estimulándolos a ellos a que ellos puedan solventar su situación social de otra manera. La comunidad de copropietarios no pudiera en este momento resolverles un tema a ellos porque ya han transcurrido cinco años, estamos en el 2021, y en cinco años existen muchísimas oportunidades para poder conseguir un lugar donde vivir. ¿A que no lo van a conseguir gratis? Por supuesto que no, pero tienen que buscar una solución habitacional, es un tema que le pertenece y le corresponde a ese grupo familiar y no pudiéramos nosotros cedérselo o endosárselo a una comunidad de copropietarios. De esta manera le dimos respuesta al caso de Edglicomir Colina quien nos escribe desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com Gracias por ver el video.